En lo más destacado de este año, el 24 de diciembre del presente año fallece la leyenda Kathy Whitworth, la golfista con más triunfos en la historia. Kathy inició su vida profesional a los 19 años y a partir de ahí logró obtener 88 títulos a lo largo de su carrera. Su calidad la llevó a ser la primera mujer de la historia en alcanzar más de un millón de dólares en premios gracias a sus triunfos. Fue ganadora de seis mayores clasificada como una de las mejores jugadoras de la LPGA y su última victoria fue en 1985 en la unit Virginia Bank Classic.